Ok Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. En dicho set de fotos también se encontraban algunas tomas de helado de tomate que la cantante disfrutó y en una de ellas mostraba también los snacks de sus acompañantes. En total se podía observar a 7 personas sosteniendo sus helados frente a la cámara y aquí fue donde el problema comenzó. Para promover el distanciamiento y evitar los contagios en Corea del Sur se implementó una regla donde no se permiten reuniones de más de 5 personas así que Jenny rápidamente comenzó a recibir críticas señalando que no había respetado esta indicación. La cantante de Blackpink eliminó la foto y volvió a compartirla, esta vez sin la imagen donde se muestra con otras personas, pero además recibió el apoyo de quienes conocían más cerca de la salida de la idol. El personal del sitio que Jenny visitó es la ciudad de Paju. Mencionó que ella estaba ahí como parte de una actividad de su agenda, no por un paseo recreativo y esto sería confirmado poco después por Wall G. Un representante de la empresa dijo que Jenny tuvo esta salida para filmar un contenido para su canal de YouTube. Por lo tanto, al tratarse de una reunión con fines laborales, la regla de las reuniones privadas con más de 5 personas no es aplicable. Luego de ello, las críticas se fueron hacia Wall G, pues muchos internautas mostraron su inconformidad debido a que la empresa no dio una respuesta veloz e incluso fue el staff del sitio que visitó Jenny, quien aclaró la situación de la idol en primer lugar. Y BTS cierra la Bang Bang Kong de manera épica. El 17 de abril, en punto de la 1 de la mañana horario de la Ciudad de México, dio inicio el tan esperado Bang Bang Kong 21 de BTS, una serie de conciertos previos de la banda de K-pop que ofreció en distintas partes del mundo. A través de la plataforma de YouTube, más de 2 millones de personas a nivel global disfrutaron del evento que contó con una larga lista de éxitos de Bangtan. Seguramente en más de una canción bailaste y lloraste. Los integrantes de BTS, liderados por RM, también demostraron su emoción y cerraron el Bang Bang Kong 21 entre lágrimas y el amor de ARMY. El Bang Bang Kong 21 finalizó con la presentación de BTS en World Tour Speak Yourself, live in Sao Paulo, Brasil. La canción que terminó con la transmisión fue Microcosmos, un tema bastante emocional para el fandom y para los idols del K-pop. Y vi rompen llanto tras revelar por qué decidió quedarse en BTS. Vi es uno de los integrantes de BTS que puso su buena vibra en la banda de K-pop. Su personalidad es la combinación de buen humor y seriedad que ha robado el corazón de ARMY de todas partes del mundo. Una de las cosas que identifica el grupo liderado por Namjoon es su amistad y conexión que va más allá de la sala de grabación o de un cuarto de ensayos. Los fanáticos son testigos de esto y también se sienten más unidos a los intérpretes. ¿Pero por qué Vi decidió quedarse como integrante de BTS a pesar de estos obstáculos? Él mismo lo explicó y reveló las verdaderas razones por las cuales sus compañeros son algo más que colegas del trabajo. En un viaje en Bombayash, los idols de BTS plasmaron sus sentimientos más profundos en una emocionante carta. Vi dedicó lindos mensajes a Jimin, que emocionó al actor del drama Hwarang, The Beginning. Vi comenzó a saludar a Jimin y escribió que tenía un poco de vergüenza por la carta, pero trataría de controlar sus emociones para continuar. Le pidió a sus compañeros de la banda que lo entendieran. El cantante recordó cuando llegó a la ciudad de Seúl para ser aprendices. Hacían todo juntos, asistían a la misma escuela, compartían los alimentos, practicaban en la sala de ensayos y después regresaban a los dormitorios para comenzar con su rutina al otro día. Entre lágrimas, Vi confesó que por la noche ambos charlaban y después de seis años de compartir sus sueños, Jimin seguía siendo uno de sus amigos más queridos. El intérprete de Singularity le dijo que en una ocasión, los ejecutivos de la agencia de BitHit le preguntaron qué pensaba de él y contestó. Les dije que tú estabas siempre para mí en todo momento, tú eras con quien reía y lloraba. La razón principal por la cual Vi decidió debutar con BTS fue la sólida amistad que formó con Jimin. Ambos podían hablar de lo que fuera sin tener miedo a ser juzgados y esa parte fue clave para olvidar los momentos duros como trainees y divertirse sobre el escenario. Dije que sería bueno que un amigo tan bueno pudiera debutar conmigo. Me sentí bien al decir eso y estaba feliz de poder debutar conmigo. Nuestros buenos recuerdos y momentos juntos me hicieron muy feliz. Las emociones de Vi fueron más visibles casi al finalizar la carta dedicada a Jimin. Leyó que cuando estaba en el baño llorando, Jimin lloraba al lado de él. Cuando cae el amanecer, ambos se rieron juntos. Te preocupas por mí y me tienes en tus pensamientos. Te esfuerzas duro por mí y me entiendes. Vi con un nudo en la garganta explicó que Jimin es el tipo de persona que siempre entiende sus preocupaciones y aunque tenga mucho camino por delante, sabe que lo disfruta aún más porque son amigos. La reunión de Jimin fue muy adorable, halagado por sus colegas de BTS, porque a pesar de que su carta dijo que cuidaba de Vi, no era así. Ya que con los años había aprendido valiosas lecciones de él y el actor no podía controlar su llanto con las dulces palabras de Chim Chim. Y el mundo quiere que Jin de BTS colabore con Taylor Swift y nosotros también. En una encuesta realizada por la revista Billboard, Jin ganó el primer lugar de con quien quieren los fanáticos que colabore Taylor Swift. Jin ganó por una abrumadora mayoría con aproximadamente 40% de los votos. En segundo lugar quedó la mejor amiga de Taylor Swift, Selena Gomez, con el 17.42% de los votos. En términos de otros artistas de K-pop, BLACKPINK también llegó a la lista con el 5.81% de los votos. Muy desafortunado, ya que nos encantaría ver un gran poder femenino en las listas de éxitos con una colaboración entre Swifty por BLACKPINK. No hace falta decir que estamos absolutamente encantados si Jin o BTS realmente hicieran algo de magia con la reina del country pop. Y los directores de agencias de K-pop comparten su opinión sobre la razón número uno por la que BTS se convirtió en un éxito mundial. Desde sus actuaciones hasta sus personalidades hay mucho que amar a BTS. Pero si tuvieras que concretar el increíble éxito global del grupo en un solo factor clave, ¿cuál sería? Los directores de agencias de K-pop, Junseon Mi y Junho Jung, comparten su opinión sobre la razón principal por la que BTS tuvo éxito. En estos días, Junseon Mi y Junho Jung son directores comerciales de First One Entertainment. La agencia fundada en 2019 detrás de los solistas como Kizom y el grupo con sede en Filipinas, First One. Antes de esto, sin embargo, trabajaron en JYP Entertainment desde hace varios años, haciéndose cargo de artistas como Wonder Girls, 2PM y Misei. En un video de Komen Defenders, Teayo de YouTube, Junseon Mi y Junho Jung compartieron sus opiniones de expertos sobre el factor número uno que hizo a BTS que tuviera tanto éxito. La verdadera razón por la que BTS tuvo éxito, no estoy seguro. BTS ha sido conocido durante mucho tiempo por su historia de éxito de ser desvalidos. En 2013, cuando el grupo debutó, los grupos de las tres grandes agencias JYP Entertainment, SM Entertainment y YG vieron el mayor éxito. Como tal, la forma en la que pudieron surgir de una pequeña agencia como Beat Hit, ahora conocida como Hype, siempre ha sido una maravilla. Pero, ¿cómo lo hicieron? Cuando BTS debutó por primera vez, explicó Junho Jung, no salieron mucho en la televisión. En la era de novatos de BTS, la principal forma de promocionar un álbum era actuar en programas musicales como En Countdown y Music Bang. Sin embargo, Junho Jung dice que las estaciones de televisión en ese entonces no querían permitir que un grupo desconocido como BTS actuara. Tenían que salir a los programas de música, pero las estaciones de televisión no los querían. De hecho, como saben muchos ARMY y veteranos, la única forma en la que BTS pudo marcar su primer lugar en el escenario de un programa de música, fue porque otro grupo se retiró en el último minuto. Como tal, Junho Jung dijo que BTS tuvo que elegir una nueva forma de medios para promocionarse. Jun Xiaomi amplió su punto explicando que, En la era de novatos de BTS, comunicarse a través de las redes sociales no era común. En esos días, la mayoría de los grupos tienen sus propias cuentas de Twitter o Instagram, donde pueden hablar con los fanáticos, pero eso es un desarrollo bastante reciente. Sin embargo, eso no detuvo a BTS. La primera cuenta de Twitter del grupo se abrió en diciembre del 2012. Incluso antes de que debutaran, a partir de ese momento, los miembros se comunicaron continuamente con los fans a través de las redes sociales, no solo en coreano, sino también en inglés. Después del cambio de medios, BTS se comunicó en las redes sociales. Por primera vez, de todos modos. Según las opiniones de Junho Jung y Junseon Mi, es esta comunicación apasionada y dedicada con los fans lo que tuvo la mayor contribución al éxito de BTS. Junseon Mi continuó diciendo, Tengo una gran opinión de ellos por absorber la tendencia más rápido y encarnarla. Además de eso, el director explicó que las personalidades y el concepto de BTS encajaban bien en el medio ambiente, impulsándolos al estrellato. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta cuál es el país que recibiría mejor a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Nion!